Ando alegre y dispuesto Para invitarme toco tu pretexto Para gozar de mis placeres Tengo todos los poderes No me doy golpes de pecho Y retóngame le sigo derecho Yo primero gozo y brindo Y después busco el motivo Es parte del show Gozar de la vida lo más que se pueda Hay mal que no cure una borrachera Feliz me verán hasta el día en que me muera Es parte del show Vivir el momento y no andar ciego y tanto Para darme un culto yo solo me mando Si van a arrancarse no me anden calando Es parte del show Vamos a darle a la llama a usar De la vida y cuando el cuerpo pida Agarran la parranda Estamos en el aire de las quince rosas Vayan pasando familiares y amigos Saludos para su padrino Miguel Es parte del show Gozar de la vida lo más que se pueda Hay mal que no cure una borrachera Feliz me verán hasta el día en que me muera Es parte del show Atorando y no andar ciego y tanto Para darme un culto yo solo me mando Si van a arrancarse no me anden calando Es parte del show Atorando y no andar ciego y tanto Para darme un culto yo solo me mando Agarran la parranda Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de oro, ven, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Y como era de oro, ven, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que jugara con él Y como era de oro, ven, se lo di a mi prenda amada Anoche en la madrugada platicaba con Leonor He pidió que le cantara el cascabel por mayor y que no me di la nada me lo pedía por favor He pidió que le cantara el cascabel por mayor y que no me di la nada me lo pedía por favor ¡Ay! Como resuma y suena ¡Ay! Como resuma y suena Resuma y va resumiendo Resuma y va resumiendo El cascabel en la arena Avanza a dormir con lo siguiente El ritmo de contrabandistas se llama el Apatzingán Y enviando el sol especialmente por ahí para todos los que van entregando por aquí la rosa A la quinceañera Angélica, felicidades, eso dice Contrabandistas Sobres ¡A la quinceañera! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!